Amigos, buenas tardes o buenos días. Hola. Ahí estamos con la Rebe. Estoy yo. La Rebe. Ahí está. Sí se mira. Sí se mira. Vamos a ver. Fíjense que llevamos comida para perra. Dios bendiga bastante a la familia Reyes porque fíjense que nos mandó un dinero para que hiciéramos posible una bolsa de comida para perros. Me impresioné bastante porque fíjense que anteriormente la bolsa me costaba $175, $165 y $180 más o menos. Ahorita que fíjense la bolsa está valorada en $210, $210. Imagínense. Me dijeron que comprara dos bolsas pero debido al precio que todo ya incrementó o mejor dicho subió todo. Solo me traje una bolsa. Ahorita justamente vamos a pasar aquí a un lugar que tenemos que le llamamos el reparo. Miren estamos en la pura carretera. Estamos aquí cerca y ahí tenemos lo que es un recipiente para darle comida a los perritos. Luego nos vamos a ir para la aldea. Allá tenemos otros recipientes. Considero que si no están bien o no, ya no sirven, digámoslo así, puedo decirle que vamos a darle comidita a los perros como en, así en un ladito. ¿Me entiende? Media vez esté limpio. Media vez esté limpio. Mi esposa y yo vamos a ir poco a poco porque solo venimos los dos. Vamos a darle su comidita y que la pasen bien la verdad porque no está nada más que llegue como esto sabrosito para los perros y que lo disfruten porque ellos también tienen como derecho de comer algo rico. Y Dios bendiga bastante a la familia Reyes porque no solo apoyó a Don Martín sino a muchas personitas más. Entonces amigos, a ustedes que nos vayan a ver donde quiera que estén, les agradecemos por siempre suscribirse, por siempre estar al pendiente de nosotros. Y de verdad, muchísimas gracias. Ahora andamos por acá por la nueva Concepción, por estos rumbos es que compramos nosotros todo tipo de cosas. Entonces, ¿qué le va a decir a la familia Reyes? Muchas gracias, vamos a hacer la entrega a los perritos. Ojalá que les guste y van a decir, ah, hoy vamos a probar el concentrado. De hecho ya pasaron, ¿qué? Como cuatro o cinco meses que ya no le damos. Ya no. Desde que nosotros dejamos el grupo y todo eso, como que las cosas cambiaron, el canal ya no tuvo vista, ya no nos preocupamos tanto, pero ahorita empezamos nuevamente mi esposa y yo. Y quién sabe, quién sabe quién más vaya a ayudarnos a hacer todo este tipo de trabajo. Entonces, familia Reyes, un fuerte saludo para ti y que Dios te bendiga, la verdad, de mucho, por todo lo bueno que haces con nosotros y con las personas y no se diga con los perritos. Cuídense, vamos a ir a ver si están los recipientes en buen estado y si no, pues a lo mejor hacemos otros, no hay problema. Ustedes saben que para eso no es cosa difícil. Así es de que, vamos a darle entonces. Llegamos aquí a este puesto. Ya saben. Y Ivory va a abrir ahora el costal. El detalle no es eso. El detalle es cómo lo vamos a abrir. Para toda disolución. ¿Ya? No. Ay Dios. ¿Cómo lo vas a hacer aquí? ¿Para qué con París? Nada ahora. Nada. Es que ya le apretaste el nudo. Miren, ahí está el recipiente. El recipiente. ¿Está bien? Miren. Qué sola. Vamos a... Ya sé. Ahí está. A la par de ahí va a crecer una gran mata. Ahí está. Vamos a limpiar aquí también. Que miren, esto se había abandonado y hacía ratos. Ahí está. No hay nada malo. Ahí está. Vamos a esperar ahora hasta que abra... El... El costal. Ya, vayas. ¡Abravo! Ya lo logré. Con mucho esfuerzo. Ahí está. Miren, qué bonito estaba. Ajá. Bien. Fíjense que... Poner a la cama... A mí me gané comer. Poner a la cama... Fíjense que un día... Yo compré estas semillitas. Y saben... Compré una bolsa así. Y las sembraste. Cuando les tapamos con cuico y todos los patojos. Eso fue en el tiempo pasado. Ajá. Y eran que cuando yo lo vi así de... Digamos, este puño... Venía pura masa. Prácticamente... La comida ya estaba deshecha. Ya estaba mala. Se mojó de plano. Hijo de la cha. A ver. Ya me dio la esa... ¿Qué tanteas? ¿Qué tanteas? ¿Te ayudas, mi hijo? Sí. Sí. Ahí está la mamá. Ahí va. Ahí, ahí, ahí. Ahí es. Ahí es. No. Déjalo y déjalo y soltalo que está tomando. ¿Seguro? Ahí va a ver. La vamos a dejar lleno. Se trata así. Ya. Ya se fulió. Ya se fulió. Pesa. ¿Y ahora? Ah. O sea que no es necesario jalar con tu mano. No. Chistoso. ¿Ya viste? Sí. No. No. No le voy a echar otro poquitillo. ¿Ve? Ahí. Ahí dale espacio. No. No está caer en el chorro. En mi mano estaba caerlo. ¿Ve? Bueno, lo importante es... Lo importante es que... Lo importante es que quede aquí. Sí. Lo bueno es que no... O sea que se dio el... El permiso. El permiso. Y miren. Este es uno de los recipientes. No sabemos... Si los demás van a estar igual. Porque en cierta ocasión... Yo pasé viendo... Y no hay. Allá adelantito. Allá en el jabalí. Yo creo que hay dos. O uno. Uno. Dos o uno. Pero vamos a ir a ver. Sí. Vamos a continuar. Venimos a otro recipiente de perritos. Miren. Ahorita le vamos a echar este... Concentrado de perro para que algunos perritos pecan a comer aquí también. Vamos ahora a echarle. Ahora Ori le va a echar este... Hasta cuándo... Fiel amigo. Hasta cuándo venimos por estos rumbos. Fíjense que ya extrañábamos esto. Ajá. Y yo siento que si yo le extrañaba... A gente también. No, los perritos. Ah. Los perritos también. Hasta su mascarilla y mascarilla. Ay, mira pues, Marí. Quítese ahí, qué gordito. Máscar. Quítese ahí. Quítate de ahí, ahí lo van a echar. Más, eh. No, qué gordito. Ponete tus manitas. Dale ahí, dale ahí. Dale. Ay, hay menos. Ahí va. Tira, tira. Hombre, me meté bien la boquita. Yo la de costal. Te vio en la boquita y se vuelve. Ahí va, ahí va, ahí va. Entonces lo vamos a ayudar para que él no se queje. Ahora sí. Miren ahí, lo estamos llenando. Es su recipiente. Para que ellos coman, Marí. Concentrado de perrito. Todavía le falta. Dale ahí, dale. Y aquí lo estoy tapando. Ahí está. No, nunca se va a llenar. Pensa, va a voltear. Ay, mira. Le falta. Sí. ¿Eso se come? ¿Eso se come? Vaya, cuál es. No, ese es de perro. ¿De papu? Oh. Despacio. Uy. Así, yo te ayuda también. Eso, bravo, Boris. Américo, hay uno en el ojo. Este ya está. Ahí está. Bravo, un aplauso. Aplauso para Boris. Un aplauso para mí porque nadie me aplaude y eso está malo. ¿Quién está malo? Ya ya calcé el cer... Ya no sientes... Ya no sientes... Choco al Boris. Está rico. Es. Ese Boris cochino. Yo también. No, no, pato. Ese es tu papá. Vamos a sentir rico el perrito. Eso sí sabe así feo. En serio. Eres señor. Espera eso, espera eso. Ahí ya está. Va. Ahí está, ahí está. Ahí, déjenlo. Díganse que... Venimos aquí... Vamos por ahí, por ahí. Sí. Gracias a todos los que vayan a ver estos videos. Muchas bendiciones para la familia Reyes. Que ella está haciendo lo posible de la bolsa de víveres y del concentrado para perritos. Haciate que vamos a... No se viene en un perrito. Ah. Pero al ratito que nos vayamos, esos están como los que quieren entrar a otra casa, están ahí. ¿Espían? Va de marquense. ¿Qué van a... Marquense. Qué extraña tu expresión. ¿Es bien? Pues sí. Vamos a ir a otro lugar esa. Gracias. Ah, sí. Bien, dice mi papá. Es correcto. ¿Qué? ¿Qué? Que... Que estos ayudan. Mirá, mirá. Porque aquí sí tiene. ¿Qué no? Vaya a ponerle la mascarilla. Se robaron el tacón. Sí. El otro recipiente los tenemos en otro lado. Pero creo que eso se lo llevó la gente. Entonces considero que vamos a ir así como poco por poco a ver dónde le damos a los pobres perritos que andan en la calle. Sí. Sí. Va. Gracias, de verdad. Y vamos a darle. Y está chiquito. Ah. Ah, mejor abajo porque eso pesa. Estamos en otro lugar. Aquí ve. Qué chula esta sobraba, Boris, ese palo y ese almento. Acaba de verlo y es chiquitito. Sí, es cierto. Y mira, ahí pasa el zanjón. Sí. Sí. Y ahí se saca hasta 7, 8 libras de pescado. Ah, paja. Ahí va, paja. Viene pescado ahí, tú, Yuli. Sí. Y como dos docenas de tortugas. Jajaja. Bien, ahí bajan tortugas, ve. Y anguías. Y anguías. ¿Ya viste que no es mentira? O sea que ustedes tienen un vivero enfrente de su casa. No se lo decimos acá a los vecinos porque si no se lo roban. Hay que alimentar bien a la gente de abajo. Bueno. Miren que todavía está este el otro. Sí, los niños lo alzaron porque hicieron bien. Porque si no se lo roban. Miren. Hicieron bien en alzarlo. Se vino al agua. Se va a venir en un agua. A la gente le gusta cuando uno graba, cuando llueve. Lo que pasa es que nos vamos a mojar, hombre. Sí, va a volver. No es un problema. Miren que tiene. Saludos para María Salazar. Sí, nos va a ver. Para Merui. Meru Jens. Meru, Meru. 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 Ya no se cae. ¿Cuántos suscriptores? 83 tiene. 83. Le falta... 917. ¿83 suscriptores tiene ya? Sí, 86. Ah, ya se lo inscribieron. Ajá. Vayan a visitar el canal de María. Ella tiene contenido de comidas también. Juelacha. ¿Subite juelacha? Es que no siempre me tapa esto. Me tapa tu rostro, hermoso. Ajá. 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 Sí, ve. Ve. Te ayudo. Que los hombres y las mujeres no pueden hacer nada. Lo que pasa es que... No, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo me veo realmente en el sufrimiento. En el espejo. En el espejo y la mujer no me ayuda. Ese es un problema. ¿Por qué? Cuidado. Miren. Eso. Cuidado, te estás pasando. Te estás pasando. Ahí está, ahí está. ¿Cuál? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Te voy ahí, papá. Espérate. Sí, me va. Se está viniendo a la comida. Mira. Ahí ya bajó, ve. Ya bajó. ¿Le vas a echar más? Ya le baja. Miren, ya va llegando. Es porque no resulta. No, ya no sirve. No, ya no. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Vaya fue la harina. Vaya fue la harina. Vaya fue la harina. ¿Y ahora dónde vamos? Ya poco tenemos, miren. Vino el agua. Pero... Vamos a amarrar porque fíjense que el problema es que se hace atol. Se hace atol. Ya se hace atol de masa o en café. Es el moj. Con esto. Miren. Terminamos. Más comida para perritos. Más comida para perritos. Nos quedó este poquito. Ya es poco, ve. Fíjense que andamos en la tarde. Sí. Tengo un tipo de trabajo. Dos y cuarenta y dos. Está más fresco lo más que se viene el agua. Estamos en invierno. Ah, eso es cierto. Entonces, amigos, gracias. Así es. Vamos a cumplir haciendo esto de un poco. Bendiciones para la familia Reyes. Y bendiciones para la familia Reyes. Ajá, gracias. Y mi esposa y mis dos niños. Así es. Y qué bonito aquí, ve. Hay una sombra. Si querés te traigo tu hamaca para acá. Está bueno. Así es, gracias.